Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ya, ya no va a volver Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ya, ya no va a volver Ya, ya no va a volver Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ya, ya no va a volver Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ya, ya no va a volver 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 Sampler Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ella ya no va a volver Ya no queda nada Tus besos, tu mirada Ya todo se fue Ella ya no va a volver